Jugué fútbol profesional. ¿Usted fue futbolista profesional? Fui futbolista profesional. Todavía después de que terminé mi contrato con el León y todo eso, puse mi birrería propia. ¿Tenía una birrería? Una birrería en un mercado. Hubo gente alrededor que me dio mucho amor. Por ejemplo, mi mamá se murió cuando yo tenía cinco meses de nacido, no la conocí. Y mi abuelita, o sea, la mamá de mi mamá, nos agarró a todos los hermanos. Yo entré a la preparatoria y mi mamá, mi abuelita, se muere. Pues qué onda, bienvenidos a un episodio más de Jalisco Desconocido. El día de hoy me siento súper, súper contento. Fíjense que desde hace mucho tiempo yo tengo dos chistes favoritos. Uno de estos dos chistes favoritos es del invitazo que tenemos. Es el chiste de la misa. Muchos de ustedes, el chico fresa en la misa, muchos de ustedes lo han de haber escuchado. Fue muy viral en aquel tiempo que ni siquiera el internet estaba en su mero boom. Pues ahora sí, sin más, presento a Tío González. Señor, un placer conocerlo. Nervillosón que ando, nunca creí poderlo conocer. Y pues el día de hoy está aquí con nosotros. No, hombre, gracias a ti por darme la oportunidad de compartir este programa. Jalisco Desconocido. Gracias por darme esta chance de estar contigo. Gracias. ¿Qué te digo? Pues qué bueno que te gusten uno de mis chistes. No, varios, pero es mi favorito. Sí, sí. Y fíjate que mencionaste algo importante. Que se hizo viral cuando no existía la posibilidad de que se hiciera viral. Así es. Se hizo viral. De hecho, el mío fue en audio. Sí. Fue en audio. No, 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 no era ni en video. O sea, fue... Y me acuerdo que yo traía mucho con mi señora. Creo que entonces era mi novia. Y la palomita blanca aquí es bien buena onda. Y varias cosas. Le agarré como un modismo con su chiste. Se quedaron muchas cosas para la posteridad. Parados, sentados, sin cados y todo este rollo. Así es, así es. La guayabera, miren. Tengo mi guayabera aquí yo también. Señor Teo, ¿usted cree en...? Háblame de tú para empezar porque me hace sentir un poco de lo que ya estoy. Teo, ¿usted cree en, por ejemplo, en que el universo siempre nos pone en momentos? O si lo pides con muchas ansias, el universo te dice, ya no estés chingando y tenlo. O no cree en eso. Yo creo que probablemente sí. ¿Usted cree? Sí, porque... ¿Cuántas veces has conseguido una bicicleta, una motocicleta, un coche que decías, este era el auto de mis sueños? O sea, lo anhelabas. Así es. Entonces lo piensas, trabajas para que las cosas se den y luego se va a manifestar. Una ley en escatología es idea, acción y manifestación. O sea, primero lo piensas, luego actúas para que las cosas se den y ves el resultado. Así es. Causa y efecto, ¿no? Causa y efecto, así es. Le comento esto porque fíjese que hace como 15 días conocí a una persona en Ciudad de México. Fui a grabar tres lugares a la Ciudad de México. Sí. Y él se ofreció como chofer. Órale. Entonces nos empezó a contar, o sea, como que tenía él un máximo ídolo. Bueno, es mi percepción, ¿no? Pero usted salió, yo estuve con él dos días y si 15 veces lo mencionó, creo que fueron pocos, se llama Roland Show. Roland, si estás viendo este, es más, te voy a mandar el pedazo de video. Está saliendo mencionado el día de hoy, carnal. Yo, bueno, en ese mismo viaje conocí a la ida a otros dos comediantes, no los voy a mencionar, pero yo los veía en la televisión, no me caían muy bien. Usted sí me caía bien. Pero ellos no me caían bien, pero en el aeropuerto se me fueron así en cinco minutos, se me fueron así prepotentes, altarneros, maltratando a las sobrecargos, haciendo un show, cruzándose de brazos. No, 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 otro rollo. Cuando el Roland Show me empieza a comentar de usted, digo, bueno, creo que Tío González si es una persona que lo que vemos en televisión debe ser en vía real. Sí. Entonces yo dije, lo quiero conocer, espero que la verdad se me dé conocerlo y poderlo tener algún día en el podcast. Y mire, 15 días, 3 semanas quizás máximo, usted ya está aquí conmigo. Entonces por eso inicié la conversación así. Dicen que cuidado con lo que crees, porque probablemente se convierte en una verdad. Tenemos un pensamiento, la mayoría de las veces negativo. Es que ya sabes que es muy difícil el trabajo, es muy difícil conseguir dinero, es muy difícil triunfar en la vida. Entonces el universo te regala eso. Como lo estás diciendo y decretando y pensando todo el tiempo, pues entonces siempre tienes una vida con crisis, sin dinero, con problemas para conseguir trabajo. Pero si tú cambias tu mentalidad y piensas, sabes que el trabajo es mío, lo deseo, me voy a preparar para ser mejor, lo más probable es que el universo te dé los elementos para que logres ese objetivo. Entonces, este, Roland, es un amigo mío de toda la vida. De hecho, cada vez que voy a México, llego a su casa, llego a su casa con... Ahí con su hermana vive, ¿no? Con su hermana Mónica y su mamá, señora Graciela Guadalupe, así es que... Y también con su sobrino hermano, que es Mac Poncho, es un payasito. Ok. Y su hermano Andrés, que bueno, él no vive en esa casa, ¿no? Su hermano Andrés, que también es un payasito, que su nombre es Galleta. Ok. Entonces, Roland, somos cuates de muchos años. Yo también espero ser mi cuate, me cayó muy bien el señor, de hecho le ofrecí cuando venga a Guadalajara, con gusto le doy un tour al ser portó amable, yo tengo que recibirlo de la misma manera, más si es. Corresponder, sí. Señor Teo, yo tenía la idea que usted era de Guadalajara. No. Me puse a investigar y resulta que es de León. De León, Guadalajara. ¿Por qué tengo la idea que es de Guadalajara? Porque tengo 33 años acá, fue una plataforma muy importante para crecer, es una ciudad a la que amo profundamente, a la que agradezco, es un agradecimiento con alma, vida y corazón de todo lo que me ha brindado esta bella ciudad con toda su gente y yo tengo que agradecerlo. No puedo decir que soy de Guadalajara porque soy leonés y soy orgullosamente leonés, pero orgullosamente tapatío por adopción. Por adopción. Sí, sí. Y mira, terminas amando a todo. Yo voy a la Ciudad de México y amo profundamente la Ciudad de México. Voy a Monterrey, amo a Monterrey. Y voy a Tamaulipas y amo a Tamaulipas y Veracruz y Chiapas y Puerto Vallarta y todo porque me he encontrado con mucho cariño. Y no te queda de otra más que responder de la misma manera. ¿Sí? Entonces te digo, yo vivo aquí en Guadalajara, amo profundamente esta ciudad. Mi hija menor es nacida, ella sí es tapatía, nacida en estas tierras. Pero mi esposa y yo, mis dos primeros hijos, nacimos en León y mis hijos recién nacidos me los traje para acá. Entonces, bendita tierra, Guadalajara. Señor, bueno Teo, ¿cómo era usted ahí de chiquitito? Porque yo siento, pues, por como lo ven los chistes, ahorita que los estoy conociendo, creo que desde Morrito era un desmadre, usted bien cotorreador y todo. Pero, ¿cómo no va a ser chistoso si hay que aprovechar lo que Dios te da? Con esta cara, con el cuerpo de perro parado. Y me llamo Teófilo, imagínate. A mí me dicen que soy el, mis compas me dicen que parezco el perro de Santa, me dicen. El de los Simpson. Sí. Entonces fue eso. Fíjate, desde chavito me gustaba contar chistes, porque descubrí que era bueno, porque mis hermanos contaban chistes y se reían. Yo decía, yo también quiero hacer lo mismo. Cuando lo empecé a hacer y que lograba que mis compañeros de la escuela, del salón, de la cuadra, del equipo de fútbol se rieran, yo me sentía bien porque en ese momento era el centro de atención. Y ser el centro de atención en alguna forma es gratificante, ¿no? Un chavito que juega muy bien al fútbol y que todos dicen, no, este cuate es un fregonazo. Y eso te hace sacar más de ti. Oye, este es muy bueno para hacer las tareas. Es muy bueno para las matemáticas. Pues yo era bueno para contar chistes. Para lo demás, no. Pero para contar chistes, sí. Bueno, también para jugar fútbol, porque jugué fútbol profesional. ¿Usted fue futbolista profesional? Fui futbolista profesional. Ok, ahorita... Llegué hasta Primera División. No debuté, pero estuve en el equipo de Primera División. Ok, ¿en qué equipo León? En el equipo León. Las Pansas Verdes. Correcto. Bueno, excelente. Fíjese de esta parte no lo sabía, por eso me gustan estas pláticas, porque... Hace 40 años que firmé mi primer contrato con el equipo León y estuve tres años. La temporada 83-84, la temporada 84-85 y la 85-86. Ok, ¿jugaba de portero, dice? De portero. De portero. Pero no era el... No debutó. No era el titular. Yo jugaba el titular de reservas. Y cuando llegó el día de mi debut, debutaron a mi banca. ¿Quién era el portero en aquel entonces, el titular? El titular, el primer año, era Víctor Aguado y Héctor Brambila. Ok. Y yo el tercer portero junto con Naum Corro. Naum Corro se va a jugar al Salvador y yo me quedo de tercer portero. Y entre otros dos compañeros se va Héctor Brambila, se queda Víctor Aguado, llega Alejandro Morillo Curi y llega Alejandro López y Javier Pimentel. Y yo me gané el puesto de tercer portero. Pero cuando llegó el debut, debutaron al cuarto portero que era Alejandro López. Ahí yo tuve una discusión con la directiva y no con él, porque él aprovechó su oportunidad. Las oportunidades se toman una vez. Así es. Pero le tocó a él, no pasó nada. Yo espero, yo digo a lo mejor conmigo hubiera sido diferente, porque yo tengo otro carácter, tengo otra forma de ser, pero no se dio como que Dios tenía otros planes para mí. Excelentes planes. Sí. ¿Vaya hasta dónde está ahorita? Sí, sí. Le aseguro que posiblemente ahorita ya estuviera retirado usted del fútbol. Y ahorita está vigente como antes usted. Seguramente la vida de un futbolista profesional es muy corta, en lo que me refiero al deporte, no porque se tenga que morir, sino deportivamente hablando es muy corta. Entonces a los 33 años eres un anciano. Si eres extraordinario, 35, 36. Como portero quizás a los 40, no más. Tengo casi 63 años. A lo mejor estaría todavía dirigiendo algún equipo o ligado al fútbol, pero ya no jugando. Ok. Y aquí soy titular y soy vigente. Y está vigente. Sí. Y nos quedan muchos años, T. González. Primero Dios. Señor Teo, ahorita que voy a regresar un poco a su niñez, ¿cómo usted descubre que era el chico simpático, el que podía, ¿cómo es el pitazo para decir, ay, yo tengo chispa? Porque se juntaba la raza. Yo empezaba a contar chistes, se me juntaban 5, 10, 15 amigos. Es más, bien curioso. Nosotros somos birrieros de tradición. Vendíamos birria y cuando se acababa la birria, pues había que hacer la limpieza y todo eso. Entonces siempre había gente en la cuadra, en la esquina de mis amigos. Y yo me ponía a contar chistes y los papás de mis amigos salían a la calle y decían, ¡y, el Teo está contando chistes! ¿Y salían los papás? Y los papás se juntaban junto con sus hijos a escuchar mis chistes. ¡Órale! Entonces yo decía, malo no soy, porque si logro esto seguramente porque soy bueno. Nunca empecé a hacerlo profesionalmente. Ok. Hasta que se dio la oportunidad. ¿Y cuándo usted descubre, pues, que...? Yo jugaba en el León y un día se presentó la oportunidad de presentarme en un lugar, no por buscar, sino que yo fui a ese lugar junto con otros compañeros y me subieron al escenario. Yo agarré el micrófono y me aventé un show como de 30, 40 minutos. Y el dueño me ofreció trabajo. Originalmente le dije que no, porque yo jugaba a fútbol y todo esto. Esto fue un viernes y el miércoles siguiente fue y me dijo, ¿sabes qué? El grupo que ameniza no va a estar. Entonces necesito entretener a mi público. Necesito que vayas mañana jueves, el viernes, sábado y domingo, son cuatro días. Te doy 10 mil pesos. Y de volantía le dije, sí, sí voy. Me interesó el dinero. ¿A qué edad estamos hablando? 22 años. Casi 23 años iba a cumplir. Faltaban unos mesesitos para cumplir, dos meses para cumplir 23 años. Me presenté el jueves. Me fue fenomenal. Y cuando me bajé me dijo, ¿sabes qué? Qué bueno. ¿Quieres que te pague todo el domingo junto o te doy tus 10 mil pesos ahorita? Yo pensaba que por los cuatro días. No, eran por show. Por show. Entonces me gané 40 mil pesos en un fin de semana. Ok. Y en aquel entonces no ganaba, yo creo, ni... Yo ganaba 7 mil al mes jugando fútbol. Jugando fútbol. Y aparte del fútbol, ¿atendía la birria y daba show? Sí, sí, sí. Todo lo que se podía. Porque siempre en la casa hemos sido gente de trabajo. Entonces, en este tiempo jugaba fútbol, hacía corbatas de piel, cinturones, lo que le decimos acá, fajos. Y los vendía hacia shows. Todo lo iba yo llevando. Todavía después de que terminé mi contrato con El León y todo eso, puse mi birriería propia. ¿Tenía una birriería? Una birriería en un mercado. Y terminé vendiéndola y me vine a Guadalajara. En 1990. ¿Cómo se llamaba su birriería? No tenía nombre, fíjate. ¿No tenía nombre? No tenía nombre. ¿Sabe qué se me antojó? ¿Qué? La birria. Y no es por nada, pero muy buena birria que hacemos en casa. Es una tradición de más de 75 años. O sea, ya era de su papá, su abuelo y todos sus birrieros. Mis abuelos. Ok. ¿Y ahorita sigue la birriería o no? Mi hermano, el mayor, vende birria y una tía hermana de mi mamá tiene la birria en León, Guanajuato. Mi hermano en un mercado que se llama el Mercado Carro Verde y mis tíos en un área que se llama San Juan de Dios, que es un templo y es el barrio de San Juan de Dios. Ok. ¿Cómo aquí? ¿Cómo aquí? ¿Cómo aquí? También birrieros también por San Juan de Dios acá. Sí, nada más que el barrio no se llama San Juan de Dios. Ahí es la iglesia. Es la iglesia. Ok. Sí. Señor Teo, por ahí vi en internet, usted tuvo una niñez no ciertamente fácil, vi que tuvo padres ciertamente ausentes por algunas situaciones, pero ¿cómo se mantiene un niño Teo González así de feliz como hasta el día de hoy? ¿Qué hay pues para que usted sea así que nos transmita? Hubo gente a mi alrededor que me dio mucho amor. Por ejemplo, mi mamá se murió cuando yo tenía cinco meses de nacido, no la conocí. Y mi abuelita, o sea, la mamá de mi mamá, nos agarró a todos los hermanos. Éramos siete hermanos, nos agarró a todos juntos con mi papá, con su yerno, y nos llevó a vivir a su casa, donde sea la birria. Y ahí todos aprendimos a hacer la birria, a estudiar, nos enseñó valores y todo esto. Yo entré a la preparatoria y mi mamá, mi abuelita, se muere. Este, yo recién he entrado a la prepa, entrábamos en septiembre a la escuela, agosto, en agosto. Y mi mamá, mi abuelita, muere el 19 de noviembre. Pero ese mismo año se fue mi abuelo también. También. Empezando en marzo, más o menos, se fue mi abuelo. Y entonces fue muy duro. Lo que pasa es que cuando vivían mis hermanos, mi papá con mi mamá, con mi abuelita, empezaron a crecer y ya no cabíamos. Entonces se van a México a buscar una nueva oportunidad de vida y decidieron de común acuerdo a mí dejarme con mi mamá. Porque pues me decían, no, te llevas a mi niño. ¿Usted era el más chico? Yo soy el más chico. Ok. Entonces me crió mi abuelita, que era mi mamá, y yo un hijo de ella, soltero, que se llamaba Chuy. Y yo le decía papá Chuy a él. Entonces fue mi papá Chuy, mi mamá Nicandra, mi abuelo Timoteo, y mi papá Salvador, y mis hermanos se fueron a vivir a México. Entonces yo tenía papás, varios papás, tenía varias mamás. Y eso también me ayudó mucho a superar este dolor tan fuerte, ¿no? De no haber conocido a mi mamá. Ok, señor, lo siento por ese tema. Yo tenía esa duda, pues, ¿cómo se mantiene alegre un niño así? Y sobre todo ahorita ya me entró la duda, que sé que tiene muchos papás. Aunque se dividió la familia, entonces usted siguió frecuentando a sus hermanos, papás. Sí, sus hermanos, ellos venían. O sea, ¿nunca sintió una familia rota? No, no, de hecho somos familia muégano, ¿eh? Somos muy unidos. Mi papá ya murió el 9 de octubre del 87. Y nos mantenemos muy unidos. Somos hermanos muéganos. Ah, me agrada eso. Cualquier alegría de uno es alegría de todos. Cualquier tristeza de contagio. Cual tristeza de igual. Todos cooperamos para sacar adelante al hermano que está en desgracia. Entonces, somos una familia muy unida. De hecho, así deberían ser todas las familias en México. Así deberían ser. Pero yo creo que ahorita, entre los valores que se están educando, que se están perdiendo. Yo todavía me considero criado a la antigüita. Yo también. Pero ahorita ya ves las nuevas generaciones. Yo considero, y disculpen varios, pero creo que se está perdiendo mucho esos viejos valores que con tanto trabajo les costó a nuestros padres, abuelos, inculcarlos. Creo que se han venido adoctrinando a los chavos. Sí. Para que precisamente pierdan eso, ¿no? Cuando tienes valores, es muy difícil que te hagas ratero o drogadicto o delincuente. Sí, porque siempre dices, hijo, es que mi papá y mamá me decían que no. Y eso, cuando menos, es un freno, ¿no? Tener alguna religión. Yo, en lo personal, soy católico. Y creo que también mi religión me ha ayudado a hacer un freno para no cometer estupideces. Entonces, todas esas cosas y valores de familia son las que conservo. En la escuela se quitó el civismo, por ejemplo. En mis tiempos era no metes en las pláticas de los mayores. Cuando llegas, dices buenos días y cuando te vas te despides igual. Si vas a una casa, no te sientas antes que los anfitriones. Ellos te tienen que sentar primero y luego tú. Todo este tipo de cosas, de respeto a los adultos. Antes, si querías un consejo, ibas con la gente mayor. Porque inclusive en las tribus de la antigüedad, los sabios eran los ancianos. Y hoy no, hoy se denigra al hombre o mujer de la tercera edad. ¿Tú qué vas a saber, viejo, si no sabes manejar un celular, no sabes de redes sociales, no sabes de internet? Y desprecian cuando realmente el conocimiento es de ellos. Es de ellos, sí. Fíjese que yo eso siempre lo he aprendido. Le digo porque a mí me gusta platicar mucho con las personas mayores. Me encanta. Mi canal, no sé si alguna vez lo haya visto, pero Jalisco Esconocido en sí no es podcast. Jalisco Esconocido es exploraciones urbanas totalmente. Entonces, a mí me gusta platicar. Voy a un pueblo y yo me acerco con las personas mayores. Oiga, señor, ¿qué hay por aquí? ¿Alguna haciendita, una historia que me cuente? Y las personas mayores lo cuentan súper sabroso. Sí. Entonces, dices, donde si este señor me hizo que me pusiera chinito, yo voy a ir ahí. Pero es muy raro que yo le pregunte a un jovencito de 15, 18 años. Oye, no, yo busco a las personas mayores porque son los que saben. Y son las únicas personas que te pueden transmitir y llevar a esos lugares. Así es. Entonces, yo amo a mis viejitos. Y no porque los jóvenes de hoy no tengan esa capacidad, pero sí es una minoría. Se han perdido mucho los valores. ¿Cuándo decidió usted ya volverte profesionalmente, señor? Pues ese día. Ese día que les pagamos 40 mil pesos. Que me pagaron por primera vez un show. Fue el primero de septiembre. Me contrataron un 31 de agosto y trabajé el primero de septiembre. Y fue la primera vez que me dieron dinero de 1983. O sea, estoy cumpliendo en estos días 40 años. De hecho, felicidades, señor. De hecho, ya vi que va a andar por ahí en el Galerías. Aprovecha el medio para... ¿Qué días va a andar por ahí en el Teatro Galerías festejando 40 años? El día 2 de septiembre. De hecho, ya se abrió una segunda función. Teníamos solamente una. Ya se abrió la segunda. 7 y 9.45 de la noche. 2 de septiembre, sábado, en el Teatro Galerías. Boletos ahí mismo, en las taquillas del teatro. Y a través de boleteacom.com en internet. Muy bien, señor. Entonces, nada más, dos fechas, por lo pronto. Sí, dos funciones. Excelente. Señor, ¿dura cuánto tiempo trabajando ahí? ¿Qué era? ¿Un bar? ¿Teatro? Era un bar-restaurant familiar. Muy padre, muy de buen nivel. Y me aventé como tres meses. Porque la directiva se dio cuenta. Porque algún compañero... ¿Aredido? Fue y le dijo a la directiva que yo estaba yendo a bares y que no. Entonces, me habla el gerente deportivo y me dice, oye, Teo, ¿que estás yendo a bares? Le digo, a ver, a ver, espérate. No sé qué información te hayan dado. Estoy yendo a un bar-restaurant familiar a trabajar, a dar shows, porque quiero ganar más dinero del que me pagan aquí, porque el dinero que me pagan aquí no me alcanza. Había que pagar renta, luz, agua. No alcanzaba ni el teléfono. ¿Usted ya estaba ahí casado? No, soltero. Ok. Soltero, pero mi papá vivía conmigo. Mi papá era un hombre mayor. Entonces, mi papá vivía conmigo y yo me encargaba de los gastos y lo que me pagaban no era suficiente. No alcanzaba ni para los camiones, así de fácil. Ok. Haz de cuenta que lo que me pagaban a mí me alcanzaba para los camiones. Parí de entrenar y regresar tres semanas. La cuarta semana ya tenía yo que poner de mi bolsa. Aparte, la renta, la luz, el agua y la comida. No, por un tal negocio. Entonces, no podía, pero yo quería seguir jugando fútbol y entonces empecé a combinar la comedia con esto. Entonces, yo se lo comenté y me dijeron, ¿sabes qué? Ya no queremos que vayas y te vamos a pagar más. Me subieron a 15 mil, esa quincena, y a la siguiente quincena me dijeron, ya vas a ganar 15 mil pesos quincenales. O sea, me subieron a 30 mil pesos, pero nada que ver con lo que yo generaba. No, pues generó 40 en su primera semana. Sí, entonces lo que hice fue dejar de ir a ese lugar y encontré un café cantante que todavía existe. Café y arte contrapunto. Arte contrapunto. Y entonces ahí me seguí, lógicamente no me podían pagar lo que me pagaba este lugar, pero ahí continué mi aprendizaje. Ok, pero se quitó de allá totalmente por seguir teniendo el fútbol. Lo que me dice usted entonces, el fútbol era su pasión. Sí, toda mi vida. Es más, y ahorita muchas entrevistas me han dicho, Teo, si Dios te diera la oportunidad de volver a jugar fútbol ahorita en este momento. ¿Qué? Dijo, ni pensarlo, fútbol. ¿En serio? Por supuesto. ¿A pesar de las limitaciones en sueldo nada comparadas con lo que puede ser en la comedia? Yo volvería a hacer el fútbol, lógicamente pensando en lograr cosas grandes y conseguir buenos sueldos, ¿no? Entonces usted está, es el caso como Wherever Tumor. O sea, si a usted se le presenta la oportunidad, sí. Sí, claro. Totalmente, le acaba todo lo que tenga. Claro, el fútbol es mi máximo y lo segundo, pues es la comedia y lo tercero, el comercio. Ahí me dicen, ¿qué vas a hacer cuando se acabe el show? Digo, vender birria, porque es lo mío. Pero vender tacos, menudo, carnitas, birrias, es lo de la casa. Chiste que no se nos cierran las puertas, ¿no? No. Porque si nos quedamos en casa, nos acabamos rápido. Mira, la vida todos los días es una oportunidad. Las cosas más grandes que hizo Juan Pablo II fueron después de los 60 años. El general Saunders logró el éxito después de los 60 y tantos y fracasó 40 mil veces. Entonces, todos los días es una nueva oportunidad para hacer algo y ser alguien. Entonces, creo que algo que me saca adelante es eso. Que yo soy positivo, soy optimista y trato de pensar de la manera correcta para seguir adelante. ¿En qué momento alguien lo descubre allá en el café o para que usted venga a Guadalajara o cómo ya comienza la carrera allá de Teo González, donde todos los conocimos en televisión? Me empieza a invitar a la televisión en León Joaquín Llamín, que fue a ver mi show y le encantó. Me dijo, ¿te voy a dar un programa de televisión? Yo dije, ajá, sí, cómo no. Y me lo dio, en una semana. Llegó él a tomar un cafecito, lo vio y le encantó. Andaba con unos alcoholes encima, andaba muy contento con otros amigos. Vio el show y le gustó. Y me dijo, ¿te voy a dar un programa de televisión? Y yo le dije, sí, cómo no. Y me lo dio. Esto me vio un viernes, el miércoles estuvimos juntas en su oficina y grabamos el siguiente sábado. Y el programa salió al siguiente sábado. O sea, en 15 días, menos de 15 días, estaba yo con un programa de televisión al aire. ¿Televisora local? Televisora local en León, Guanajuato. Este programa se llamaba Teotv. Teotv, entonces a su nombre le dieron y todo. O sea, de ser relativamente conocido para la televisión. Sí. Órale. Y entonces, pues, aprendí mucho, crecí mucho con ellos. Viene Lalo Armendia de la Ciudad de México a hacer programas nuevos en Televisora del Bajío. Televisora del Bajío. Y dice, oye, necesito una persona que tenga estas características. Le dijeron Teo González y me invita a trabajar con él. Después se viene a Guadalajara y aquí hace un boom de locura. Lalo Armendia y Lagrimita. Ok. Lalo y Lagrimita. Me invita a venirme a trabajar con él con un programa nuevo de concursos. Y me vengo a probar suerte hace 33 años. Y venía por un programa y me quedé. ¿Qué programa era ese? Va de Gane. Va de Gane. Era un programa de concursos. Y lo conducíamos Magda Rodríguez en Paz Descanse. Que era productora del programa Hoy, que falleció. De hecho, su hija y su hermana siguen metidas ahí como productoras. ¿Andrea se llama? Andrea, Andy. Y este, y Andrés Calona. Y este, pues ella y yo éramos los conductores de ese programa hace 33 años. Ok. Teníamos un patiño que era un enanito, Pepito. Muy bien. Y de ahí, ¿cómo sigue la trayectoria de Teo González? Pues yo sigo haciendo programas. Se acaba ese proyecto y nace otro y nace otro. Y empiezo yo a producir cosas que se veían a nivel nacional. Por ejemplo, para cargarse de risa. Que fue una idea que tuvimos y gracias a Dios nos la compraron bien. Empezamos a crecer. Llega la oportunidad de ir a México. Y me presento en el ritmo de la noche. Ok. Y la rompo. ¡Pum! Y explota gracias a... Ese era Ortiz de Pinedo, ¿no? San Jorge Ortiz de Pinedo. Sí. Estaba Beatriz Girón como coproductora. Y otros dos más que eran Marco Flavio Cruz y Luis de Llano Macedo. ¡Oh, Luis de Llano, creador de estrellas! Sí. Y me dio la oportunidad grande, pues, San Jorge Ortiz de Pinedo. Y todo el tiempo que duró el programa, yo participé en 52 programas. Ok. Y fueron 500 programas al aire. Hice el 10% más 2. Y el único que hizo dos programas más que yo fue Carlos Eduardo Rico. Entonces fuimos, Carlos y yo, los que crecimos mucho ahí. Entonces, yo hago mi programa acá. Y Jorge me invita a hacer un programa como elenco principal en México, que era Humores los Comediantes. Humores los Comediantes. Donde hice pareja con Carlos Espejel. Estaba Juan Verdusco. Estaba Germán Gutiérrez. Pepe Suárez. Y de mujeres, pues, estaba Aida Piers. Estaba Lulú Garza. Yekaterina Kiev. Está... ¿Quién más estaba? Una costarricense muy guapa. Ahorita está... ¡Ay! Perdón. Me faltaba el respeto porque no se me hace válido. Pero ahorita, ¿me acuerdo? Anastasia. ¿Anastasia? Ah, sí, sí, una morenita. Sí, sí, me acuerdo de ella. También ella, entonces... No hablaban esos primeros... Hasta después empezó a hablar. Giraban una ruleta, creo. Sí, con Eugenio Derbez. Ajá. Y con nosotros sí hablaba. Ah, qué. Hicimos muchísimos sketch y nos fue muy bien. Ah, qué. También Yamila, que era una argentina grandota. Ese era el elenco y nos fue muy bien. Ah, pues, gracias a Dios. Qué bueno que... Pues, lo has estado rompiendo desde aquellos entonces, señor. Sí, a partir de ahí se vinieron grandes proyectos. Hice más programas como Fábrica de Risas, este, la Casa de la Risa, este, hicimos este Festival del Humor y llegaron invitaciones para ir a Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, todo Estados Unidos y, bueno, shows, esos shows en, en, en Hungría, en Italia, en Florencia, Italia, he estado en, en Madrid, en Barcelona. Señor, ahorita que me comentó muchos comediantes muy famosos, ¿cómo es el ambiente entre comediantes? ¿Sí hay una hermandad cabinchida o es como, como en todos que... Somos una... Yo soy mejor que tú y así. Una raza muy bizarra. ¿Raza? Sí. Te voy a decir por qué. Porque sí hay celo profesional, pero también hay cariño. De repente a un comediante le está yendo bien y los demás, ah, pues yo soy mejor que él o yo lo cuento mejor que yo ese chiste. Y podemos hablar mal de un compañero. Pero cuando hay una tragedia, somos los primeros que levantamos la mano y nos unimos para hacer show y recargar fondos para ayudar. Así somos los comediantes. Somos una raza muy bizarra, muy rara. Y puede caerte un comediante mal, pero si cae en desgracia, hacemos siempre algo para ayudar. Entonces son como las novias tóxicas o qué? Yo creo que sí. Ciertamente. Somos como las novias tóxicas, sí. Muy bien. Señor T. González, usted, por ejemplo, yo le digo, tengo dos chistes favoritos yo en toda la vida, si puedo recordar dos chistes. Le digo, uno es el de usted, del Cheo Ofres en la Misa, y el de Franco Escamilla, el de Coppel. Sí. Pero he visto que yo me quedé con la comedia, no sé si llamarla antigua, de la vieja escuela, Jorge Falcón, usted, Polo Polo. ¿Usted se inspiró en algunas personas para su comedia? Sí, cómo no. Tintán. Me gustaba mucho Tintán, me gustaba mucho Cantinflas, me gustaban mucho los polivoces. De hecho, yo hacía las voces de los polivoces cuando estaba niño. Y me gustaba hacer las voces de ellos. Mauricio Garcés, el piporro. Eran mi inspiración. Y luego, algunos que a lo mejor no tenían tantos reflectores, porque no eran los estelares en las películas, pero un Oscar Pulido, un Agustín Insunza. Toda esta gente que nos regaló comedia extraordinaria. Y luego, ya haciendo comedia profesional, me gustaba mucho el estilo de Jorge Falcón, porque no es grosero. No, y las caras que tiene. Sí, y las caras. Y este, por ejemplo, Polo Polo es un señorón, un máster, donde hay un parteaguas en la historia de la comedia. No solamente en México, sino en Latinoamérica. Toda la gente de habla hispana. Antes y después de Polo Polo. Que su estilo no es el que yo tomé, no. Yo no, no, porque yo, mi estilo es más familiar. Sí. Pero que es un máster, máster. Y yo era más como el estilo de Falcón. Sí, de hecho, el estilo de usted y Falcón se me hacen muy, muy parecido. Muy parecido. Y este, y vas aprendiendo en el camino de todos, de todos, de todos. Y luego vas haciendo tu propio, tu propio estilo. Y lo padre es que luego tú eres inspirador de otros. Es que fíjate que es lo bueno, porque cuando encuentras alguien que te inspira, tú quieres llegar a ser él. Y cuando quizás la rebases, él dice, no, pues cómo. Y vas, y vas, y vas, y vas. El problema viene que te estancas cuando ya no tienes quien vaya contigo ahí a la par. Siento que ya ahí te estancas, pues, le pierdes la diversión a las cosas. Cuando ya le pierdes la diversión, vete. Te lo juro. A mí el día que no me emocione subirme al escenario, me despido. A mí me encanta, me fascina, me pone nervioso. No nervioso, me emociona subirme al escenario. Ok, todavía se sigue poniendo chinito como la primera vez. Sí, me emociona. No tengo miedo, ya no, eh. Pero sí me emociona, ya quiero que suelten el toro para salir a torear, ¿me entiendes? Lo siento así. Ahorita que sacamos el tema de Polo Polo. Fue un porteaguas porque quizás ya empezó a vendar comedia como que más grosera, como que más fuerte y todo. Pero siento que ahorita ya están, o sea, yo veo comediantes que ya están en el límite de que alguien... Polo Polo ya se pone rojo con ellos. ¿Qué? ¿Sí? Vaya donde esté. Vaya donde esté, sí. Pero es que yo siento que están en el límite, que un día le van a hacer un chiste a una persona indicada. ¿Y qué va a pasar? Fíjate que yo respeto quien lo hace porque además hay quien le quede. Yo no cuento chistes groseros porque no me quedan. Porque yo sé decir palabras. Pero si le quedaran, ¿usted se arriesgaría a hacer ese tipo de comedia? No, yo me quedo con la comedia familiar. Y mira que alguna vez he contado chistes fuertes y a lo mejor por petición, pero realmente mi línea es familiar. Mi línea es familiar. Y yo tengo compañeros que son fuertes y, te soy sincero, me río, eh. Yo no te creas que me la paso mal, me divierto. Ah, no, sí. No agarro ese estilo porque a mí no me queda. Sí, yo también me río. O sea, esa comedia también me gusta. Por ejemplo, sigo, bueno, no voy a decir nombre de los comediantes, pero me río. O sea, me río mucho. Pero digo, ahora sí, con su permiso, digo, ¿qué huevos del vato de estar contando eso? O sea, no, 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 no. Es que le faltan el respeto a todas las personas y te ríes, pues. Que quizás si a mí le va a faltar el respeto. Ay, si me aguitaron a mi agüitería. Pero ahorita no sabemos ni con quién estamos conviviendo, señor Teo. Sí. Entonces eso sí se me hace, que digo que ya, pues que ya están en el límite ya los comediantes, ciertos comediantes. Ahora sí que cada quien se mide. Sí, cada quien, bueno, sí, que cada quien conoce también su público. Como decía el dicho, cada quien le tantea el agua a los camotes. Así es. Señor Teo, ahorita, por ejemplo, salió el chiste el de, el del chico Fresa. Pero vio que usted también tiene como que muchos tonitos, ¿no? Mec, mec y cosas de esas. Ah, sí, sonidos. ¿De dónde saca todo, todo eso? ¿Tomó clases de doblajes o algo así? No, 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 no. Yo soy natural, yo nunca estudié nada. Un comediante chileno, para descansar, él ya murió, Lucho Navarro, él contaba sus chistes haciendo sonidos. Era impresionante verlo hacer un tren. Y se oía un tren. Decías tú, no, yo quiero ser como ese señor. Quiero hacer sonidos como él. Entonces yo empecé a contar chistes. Y este, no, y que llegó aquel y tocó la puerta. Y la abrió. Y hacía el ruido de abrir la puerta. Y luego empecé a inventar el teléfono, ¿no? Y que marcas el teléfono. En mis tiempos no era digital de ch, 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 ch. Era. Y sonaba. Igualito. Entonces, descuelgas. Y haces la narrativa haciendo el sonido. Y a la gente le empezó a gustar mucho. Entonces empecé a hacer sonidos dentro de mi show, ¿no? Que un gallo, una vaca, un chivo, este, un carro que no quiere encender. Y yo siempre decía, este carro parece que se está burlando de mí porque se está riendo, ¿no? Y empecé a hacer sonidos. Por ejemplo, un delfín. Dice, ¿cómo lees un delfín? Y empecé yo a hacerlo. Eso es un delfín. Sí, sí, sí. O una ranita. Un helicóptero. Y hago un caballo. Por ejemplo, cuando un caballo trota, se oye. Entonces, todo eso va aderezando el chiste y lo hace más vivencial. Ok, fíjense que usted tiene esa facilidad porque yo creo que muchos comediantes quisieran tener al técnico de sonido. Sí. Perfecto, que les aderece sus... Pero es bien difícil. Y usted no ocupa de un técnico de sonido. ¿Usted tiene esa herramienta nata? Pues sí, o sea, tú haces, te digo, vestir el chiste, ¿no? Y siempre un ingeniero te va a acompañar con un buen remate, con una musicalización de algo que vas a hacer. Pero a mí me gusta mucho hacer sonidos porque a la gente le gusta. Por ejemplo, el primer sonido que yo hice fue el claxon del bocho. Y ese es mío nada más. O sea, mic mic. Y se hizo tan famoso que la gente me ve en la calle y me saluda haciendo mic mic. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y ese dónde lo sacó? Porque un día mis amigos y yo íbamos atravesando la calle, seguramente imprudentemente, y un carro que venía nos pitó, un bochito. Nos pitó y yo volteé y le respondí. Y todos me voltearon a ver. ¡Hija! ¿Pero cómo le respondió acá? ¿Con qué lo hiciste? O sea, no, ya ni supe ni qué pasó, pero yo decía, ¿con qué lo hiciste? Y yo me sentí importante, con mi voz. En serio, a verlo otra vez. Y le volví a hacer y todo. Oye, es igualito. Y dije, soy bueno para hacer algo. Y empecé a hacer el mic mic. Y en la birria pues teníamos chivos y todo eso. Y hacíamos los sonidos de los chivitos y un gallo, una gallina. ¿Cuánto usted calcula qué tipos de sonidos puede imitar usted? No, no sé. ¿Nunca los ha contado? No. De repente un burro le va a hacer. Es. Así le hacen los burros, ¿no? Igual a manera tiene usted un récord Guinness ahí de algún comediante que se vente. No, no creo. No hay gente que hace. No, pero haciendo comedia pues, digo. No, no tengo récord Guinness. No. No hay gente que tiene récord Guinness. Por ejemplo, Peter Albeiro, colombiano, que además nos conocemos. Él tiene más de 100 horas contando chistes. Es su récord Guinness. Yo digo, ah, qué flojera. Yo no, cuatro días contando. Más de cuatro días. Señor Teo, ¿algún chiste que tenga usted que se ha arrepentido de haberle contado? Fíjate que sí. ¿Sí tiene alguno? Sí, sí. Yo normalmente en mi comedia procuro no lastimar a nadie en el proceso. Y alguna vez tuve la osadía de contar chistes porque eso eran chistes. Y pasa el tiempo y dices, no, sí tienes razón. Los voy a quitar, ¿no? Chistes de, por ejemplo, del holocausto. Que alguna vez conté un chiste y dije, no. Mientras pueda hacerlo sin lastimar a nadie lo voy a hacer. Entonces. Sí, si el chiste, bueno, no recuerdo haber escuchado el chiste del holocausto. Pero si hubiera sido un hit, hitazo, hitazo, que se haya viralizado y todo. Todos modos usted por ética propia dijera, no, siento que sí, no me siento cómodo con él. No importa tener más fama ni nada, lo quita. Lo quito, por supuesto. Yo de hecho llegué a contar chistes del terremoto en el 85 cuando tengo hermanos que vivieron esa experiencia tan terrible. Y este, y luego lo maduras y dices, híjole, hubo gente que perdió a su familia. Vamos a quitarlo. Entonces los quito. Nos quita. Ya no, yo no cuento chistes de tragedias, ¿no? Ok. Porque, bueno, es que también los chistes, pues, siempre haber una tragedia, ¿no? Sí, mira, los mexicanos teníamos la habilidad de reírnos hasta de nosotros mismos, hasta de la muerte. Digo, pasaron el terremoto y contamos chistes del terremoto, ¿sí? Y pasaron chistes de accidentes de quemados y se contaron chistes de quemados. Porque el mexicano es así, el humor negro nos encanta. Pero yo opté por decir, ¿sabes qué? Mientras pueda contar chistes sin lastimar a nadie, lo voy a hacer. Yo, por ejemplo, cuando cuento chistes de gangosos, no lo hago por ofender a nadie ni lastimar a nadie. Es un chiste de un gangoso X, es un personaje ficticio, no existe, y no lo hago con un nombre y un apellido, ¿no? Sí, porque es lo que le digo. A mí me gusta ver las comedias y me gusta ver cuando se burlan las personas. Sí. Pero el problema es cuando se burlan de uno. Sí. Es ahí la... Pero, mira, si lo entiendes que es comedia, te diviertes. Te diviertes, pero que ya te agarren de bajada toda la función. Diviértete, diviértete. Digo, yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer yo. Pero si realmente lo tomas como comedia, es divertido y te la pasas bien. En serio. No lo tomes personal. Bueno, creo que no me lo tomaría personal, pues, pero... Ay, no sé. Porque ya después... Bueno, es que... Imagínense que me graban en el show. Sí. Y ya después que la carrilla venga con la familia y todo. Es ahí ya cuando... Eh, pinche pecoso, vamos a poner... Ay, ay, que ya me lo llevo de fuera, es lo que me la pensaría, pues. Sí. Pero no, así lo trato de tomarlo de, pues, de la mejor manera. Recuerdo, bueno, recuerdo mi primer chiste. Yo sí vi que se modificaron algunas partes. Por ejemplo, lo vi una vez en Guerra de Chistes. Sí. Y hay alguna que otra modificación. Porque creo que usted va adaptando los chistes a conforme... Le hace dos que tres modificaciones, pues. Pero el que yo recuerdo primerito... Lo vas actualizando. Se me hace... El mejor es una joya ese chiste. Es una joya. Y tienes razón, sí, duró un montón. Porque es desde que le pide dinero al papá. Sí, no, desde antes. Porque haces... Por ejemplo, los chavos fresas. Ya ves, son estos chavos que hablan... Como que traen media papa en la boca, pero caliente la papa. Sí. Y sientenlo un día. Agarren media papa caliente. Métanse en la boca y traten de hablar. ¿Qué onda, guay? ¿Cómo estás? Ahí nace el estilo. Y además son cibernéticos. Ajá. Platican entre ellos. ¿Qué onda, guay? ¿Qué pecs? El otro día me asomé por la window y ya te virus. Que te estabas escáner y escáner los webs. ¿Y qué? ¿Viste mi Macintosh? Dijan, ah, era una Microsoft. Sí. ¿Pero qué tal el disco duro? Pues mucha pantalla, pero se te cayó el sistema. ¿Sí? ¿Pero viste el mouse? Sí, chiquito y inalámbrico. ¿Pero qué tal toco las teclas? ¿Sabes qué? Checa tu email, güey. Cómprate una compu y minimízate. Pues cómprate un bosque y piérdete. Pues cómete una goma y bórrate. Pues me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver. Pues me tapo una bubi, me tapo la otra y no mames. O sea, pues me agarro una pierna, me agarro la otra y caigo mal. ¿Usted era fresa desde chico, señor? No, fíjate que cuando yo estaba chavito no existían fresas, se llamaban popis. Y luego los fresas como a los 15, 16 años. Y yo empecé a hacer el chiste de Chavo Fresa, originalmente Ñero, y no me gustaba. Y empecé a ver un Chavo Fresa y era Luis de Alba. Todavía no existía el personaje como... ¿El Piruris? No, antes del Piruris se llamó El Lijín. Pero antes del Lijín no existía el Piruris como un personaje. Lo vi haciendo una sketch a él junto con Eduardo II, el poliboz. Y me encantó. Entonces empecé a adaptarlo, empecé a crecer. Y yo se lo he dicho a Luis de Alba. Es un homenaje a él. El chiste del Chavo Fresa que va a misa es un homenaje a Luis de Alba. Ah, qué bonito, qué bonito. ¿Y se sintió orgulloso él cuando le conté eso o no? Sí, no, no, no. Somos grandes amigos y él ha sido también inspiración para muchos de nosotros. Luis de Alba, un genio, un genio. Genio de la comedia. Qué bonito que alguien te dedique un chiste. Bueno, que se inspire en hacer un chiste por alguien. Qué bonito, qué bonito la verdad. No sé si me pueda usted contestar esta pregunta. Tengo curiosidad por preguntarla. ¿Cuál ha sido el lugar más fuerte o que usted se ha sentido en peligro de poder ir a contar que lo habían contratado por un evento? ¿Ha tenido usted algo así? Mira, siempre te vas a encontrar a la mujer que está enojada, molesta y todo eso. Los palenques son muy difíciles. ¿Por el alcohol? Por el alcohol, porque están emocionados porque van ganando, porque están emocionados porque van perdiendo y quieren recuperarse. Y en el palenque pues hay, veme, soy mujeriego, parrandero y jugador. Sí. Y de repente entras al escenario y tienen su cara enojado y a veras me reír. O es más, no me quiero reír, salte, porque quiero seguir apostando. Entonces, estás haciendo un show y la gente es muy dura. ¿Y usted cómo toma eso? ¿Cómo sale de la situación? Pues yo procuro cumplir con mi tiempo. No me meto con el público y eso me ha ayudado mucho a que alguien no se meta conmigo. ¿Sí me entiendes? Como que no doy pie para que alguien se enoje y se meta conmigo. Aunque nunca ha faltado el tipo desorientado y desadaptado que empieza agresivo y todo. Lo que haces es darte la vuelta, darle la espalda y irte con otro público que sí te está pelando y trabajarlo. Y dices, ¿sabes qué? Para no arriesgar nada, termino mi tiempo y me despido y me voy. Pero usted nunca entra pues en el brete con la persona. No. Muy inteligente de su parte, ¿no? La verdad que sí. Más vale decir aquí corrió que aquí murió. Sí. Mucha gente ha tenido problemas de ese tipo por confrontar. Y yo, pues si no te quieres divertir, ¿qué culpa tengo yo? Es que otras personas dirían, ¿no? Por ejemplo, yo también creo que actúo igual como usted. Es que eres un cobarde, ¿por qué no lo reviraste? No, cariño, pues es que... No me hirió, no nada. En estos tiempos no sabes si andan armados o no. ¿Y qué tal si cometes una tontería y le das un mal golpe y se muere la persona? Ha pasado, ¿eh? Sí, pues el caso del actor de la película de... ¿Paulo Light? Sí. ¿Paulo Light? Sí. Sí, el señor era el agresivo, él se bajó. Un solo golpe. O sea, que dijera, ¿sabes qué? Este fue ahí, lo golpeó. No, un solo golpe. Le dio un solo golpe. Y Reyes contra Rodríguez en esa película. ¿Qué pasó? El señor cayó, se golpeó en la cabeza y se muere. Y está pagando su... Su condena. Su condena. Entonces, qué difícil. Dices tú, pues mira, yo a lo mejor me diga, ah, que eres un collón. Pues sí, pero estoy libre. Y estoy vivo. Y estoy bien. Y vivo feliz. Sí. Voy a disfrutar de mi familia mucho tiempo. Y a mí me ha tocado gente que... Un día un tipo se bajó, un joven, un joven. Se bajó de su carro y me quiso pegar y no... No me pudo pegar porque le puse la mano, ¿no? Pero se fue. Yo me quedé enojado porque pude haberle contestado. Me quedé enojado porque me dio la oportunidad de bajar mi carro y decir, a ver, vete, como hombre. Y ya después dije, mira, a lo mejor Dios le salvó la vida conmigo. Porque conmigo no pasó nada. ¿Qué tal si adelante se iba a topar con alguien que sí estaba armado? Sí. Lo iban a matar. Entonces yo digo, todo pasa por algo. Entonces de repente pelearte con alguien, ¡ah, qué flojera! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Sí. Señor Teo, ya casi se termina el espacio que nos brindaron. Vienen sus 40 años, pero ¿qué viene todavía para Teo González? ¿Cuántos...? Los 50, ¿no? ¿50? Sí, sí, llegaría a los 50 de carrera. Ahora, si Dios me presta vida y salud y la habilidad de contarlos rápido, bien, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo el día que empiece a hablar lento y choche, y no tenga la habilidad, hay que irse. Es cuando se pierde el ritmo del chiste, ¿no? Hay que irse con dignidad. Así es, siendo grande todavía. Cuando digo Charles Chaplin, en automático las personas piensan y ven en su imaginación al Charles Chaplin que se caía y se levantaba y andaba con un bastón y un bombín. Nunca tienen la imagen de un Charles Chaplin de 80 años, de 70 o de 60. No, de hecho yo no. O de 50. Siempre lo ven joven. El señor se fue cuando tenía que irse. Como los grandes, así debe ser. Así es. Entonces, ¿por qué quedarte? Yo te soy sincero, mis ídolos, mis ídolos, Tintán y Cantinflas. Sus últimas películas, te soy sincero, no me gustaron. No se veían bien. No tenían la habilidad ni la agilidad física ni mental para decir cosas que te hicieran reír. En momentos de gloria. Sí. Yo prefiero irme en buen nivel. Ahorita hasta yo lo veo en muy buen nivel. De hecho lo veo igual que antes. Lo veo igual que cuando sacaba los comerciales de Móviles América. Sí, y sigo, sigo, ya tengo 30 años trabajando ahí. ¿En serio? 30 años haciendo los comerciales de Móviles América. Ah, ya me ha tocado ver. Bueno, es que sabe que yo, bueno, también se me estaba pasando. Yo no consumo mucho la televisión. Sí. Yo no la consumo, pues yo ya migré totalmente a medios digitales. Ahora yo también estamos en redes sociales. Ajá. Si tú te metes a la página de Móviles América, estamos trabajando con Reels, que le llaman. Ah, ok. Para que la gente, este, pues los vea y, este, se ría o los compra de muebles, no son míos, yo solamente hago los comerciales, ¿no? Pero, si los buscas ahí están. En la página oficial de Móviles América. Sí. Ahí puedes ver. Ah, está igualito, señor Teo. ¿Cuánto tiene trabajando ahí ahí? 30 años. 30 años. ¿Cómo Viles América? 30 años. Muy bien, señor Teo. Bueno, pues algún consejo que les pueda dar a otras personas, porque, mire, de hecho, ahorita le quiero comentar. El otro día vi que lo entrevistaron, y usted da como consejo para las personas que quieren empezar con la comedia, que comiencen con la familia. Sí. Yo lo vi, y yo dije, ay, si yo fuera comediante, yo no empezaría con mi familia. Y no porque mi familia no me apapache, pero es mi familia, si en verdad soy malo, mi familia, no, pues te decían, no te van a aplaudir, eres malo. Pero el problema es que se van a, los vas a ver todos los días, y se van a acordar, eh, en la Navidad, ¿te acuerdas cuando contaste ese chiste? Imagínate si lo haces con gente desconocida o al público. Pero, pero vamos. Si te va mal, te van a decir que malo eres. Pero no es un escenario, yo le digo, por ejemplo, yo comenzaría con un público que nunca lo voy a volver a ver. No, te voy a decir por qué, porque entonces no te estás templando. Tú tienes que vivir la experiencia de una derrota para saber cómo salir adelante. Entonces, yo, en mi forma de pensar, estoy buscando la salida fácil. No, 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 es otra forma, hay 250 formas de lavar platos. Este es tu, y yo la tengo que respetar. Yo lo que digo es, para no sentirte tan incómodo con tu familia, que si la riegas, lo más seguro es que te digan, ah, qué malo eres, y ya. Pero si tú los haces reír, el pararte frente al público no es fácil, no es fácil. Y si lo vas a hacer por primera vez con un público que te va a exigir, aguas, aguas. Tienes que hacerlo con tu gente, con tus amigos, con tus cuates, y luego hacerlo con los amigos de tus amigos que no te conozcan, ¿me entiendes? Para sentirte un poquito apoyado por tus amigos, aunque tengas gente desconocida. Y siempre les decía, tomar clases, vayan a una casa de la cultura en su ciudad y tomen clases de actuación, expresión, dicción, expresión corporal, historia, todo lo que tenga que ver con la actuación y el teatro. Y van a dar hasta solfeo para que sepas cantar un poquito mejor. Todo te va a ayudar para crecer. Y ya que lo profesionalices, te puedes subir a un escenario y probar si puedes vivir de esto o no. Muy bien. Señor Teo, ¿tienes redes sociales? Sí. Sí, Teo González, página de internet, Teo González, así. Y en todos los demás, como Twitter, Instagram, TikTok y todo eso, Teo González Riza. Teo González Riza. Sí. Muy bien, señor. La verdad, un gustazo, en verdad sí lo admiro y está joven como antes. No se le nota en los 63. Sí, ya soy hombre de la tercera edad. De hecho, ya voy a sacar mi credencial del sin semen. Sin semen. ¿Cómo se llama? Ah, del sin semen. Y ya voy para allá también por el sin semen. Sí, no, no, no. Es un chiste que además ya me lo echaron a perder porque ahora se llama del inapam y eso no hace chiste con nada. No. No, ya soy un hombre de la tercera edad, pero fíjate que mi actitud y mi razonamiento sigue siendo muy juvenil. Siempre debemos de ser niños. Siempre. Y eso no se debe perder. No. Un placer, señor. Y en verdad, un gustazo. No, muchas gracias. Me hizo el día. Ricardo Valencia, si estás viendo este video, aquí está el señor Teo, que eres súper fan. Gracias. Señor Teo, que esté bien. Muchas gracias. Amigos, espero que ustedes este episodio estén bien. Que pasen una bonita noche. Rigo me ayudó hoy en las cámaras. Saludos, mi Rigo. Que estén bien. Bye. Ahí está, señor Teo. Muchas gracias. No me pases la hora, ¿eh? No, está bien. Gracias.